Hola chicos, estamos en la ribera de un río. ¿Sabéis qué río? Es el río Guareña y concretamente estamos en el lugar donde el río Guareña desaparece, lo que llamamos el Ojo, el Ojo del Guareña. En este punto el río deja de ser superficial y comienza a ser subterráneo y circula por el sexto nivel de la cueva. Quizás las aguas siguen limpias. Es una cosa muy importante para que la fauna galanícora no muera y desaparezca de estas pruebas. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo.